El movimiento tectónico se registró a las 7.09 de la mañana de este jueves y tuvo una intensidad de 5.4 grados, según el reporte de la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica. Fue sentido en buena parte de la zona sur, tras su epicentro 33 kilómetros al noroeste de Draque, en Osa, y tuvo una profundidad de 24 kilómetros. Según los reportes, fue sentido con una intensidad variada en los seis cantones de la zona sur. El origen del movimiento fue por subducción de la placa del coco, o sea, procesos superficiales.